Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de las indulgencias. Las indulgencias tienen que ver con el perdón de pecados. Mediante un pago, ya sea a través de un sacrificio, ya sea a través de algo que le imponga el confesor o el sacerdote, o también, ya sea a través de comprar una carta expedida por el Vaticano, por el Papa, donde la gente recibe el perdón de pecados durante cierto tiempo. Así es que la gente, confiando en eso, dice, puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo, ya estoy perdonado durante cierto tiempo. La Biblia nos enseña que eso no es correcto, que es mentira, que el perdón solamente viene a través de Dios para el pecador arrepentido, que decide cambiar y abandonar el pecado. Jesucristo nunca vendía indulgencias. Él ofrece el perdón gratuito a través de su muerte, de su sacrificio. Él es el único que puede otorgar el perdón de pecados. No trates de comprar el favor de Dios. Es algo inmerecido por gracia.